Hablamos de estrellas de carne y hueso, llevaba tiempo sin ponerse delante de la cámara, ahora vuelve a hacerlo para dar vida a una de las malas más famosas de los cuentos. Angelina Jolie, protagoniza Maléfica, una película pasada en La Bella Durmiente y que ha presentado en Londres. Con ella ha estado un equipo de Antena 3. ¡Detened a esa hechicera! ¡Atrás, tonto! Villana, cruel y en dibujos animados, así conocíamos la mayoría a Maléfica hasta ahora. En esta nueva película, el personaje es el mismo, pero cambia la perspectiva. Conocemos su antes y después, nos explica Angelina Jolie. El por qué se le endurece el corazón, nadie es tan malo que no tenga algo bueno. Muchos efectos especiales, cuernos, pómulos postizos, cuatro horas de preparación diaria. Sí, pero no quería, dice Jolie, que el maquillaje escondiera a la persona. Esta Maléfica de Angelina Jolie, que se presenta aquí en Londres, es una nueva versión del clásico La Bella Durmiente. Un cuento que data del siglo XVI y que han adaptado autores como Charles Perrault, los hermanos Green o la propia factoría Disney. Angelina prefiere sonreír y no responder si se le pregunta por su próxima boda con Brad Pitt. Cada vez disfruta más como directora, próximo proyecto Unbroken. De pronto hay historias que necesito contar, dicen. Y por cierto, como salió algo tapada en el selfie de los Oscars, repite autofoto para Antena 3. Angelina Jolie de Maléfica nada, solo en los cines a partir del 30 de mayo. ¿Eres Maléfica?